Hola, mi nombre es Yamile y les hablaré sobre el proyecto Minero Arianna. El cual se encuentra en Marcapomacocha, en Junín. Consiste en una mina subterránea cuyo fin es transformar, comercializar y procesar 2.000 toneladas por día de concentrado de cobrisín. Tiene una relación abierta y transparente con las poblaciones de sus alrededores. Proyecta generar 1.500 puestos de trabajo en construcción y 800 durante la operación. Arianna está pasando por un importante proceso de transformación para alineadas a estándares internacionales a fin de trabajar con los más altos niveles de calidad y contribuir con el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo recuperar el 97% del agua de proceso en Arianna a través de la optimización de recursos filtrando el relave, ya que solo el 3% es agua de mina. Como una de sus mejoras se tiene la implementación de la planta de relave filtrado, con la finalidad de optimizar el uso del recurso hídrico que servirá para recuperar el agua de relave que recirculará para usarla en el proceso minero. Asimismo, la reubicación del depósito del desmonte que se ubicará a más de 100 metros del ecosistema frágil más cercano. Sauter Picks Mining busca ser eficiente en el uso de recursos de aire, agua y suelo y tienen como prioridad la seguridad de sus trabajadores, la protección del medio ambiente y un compromiso con el desarrollo sostenible.